Este va a venir, y ustedes lo van a ver, una andanada de descalificaciones a las propuestas del candidato Duarte. Y luego viene la empresa pagada desde el Comité Ejecutivo Nacional a tratar de, vía medios cibernéticos y vía la intimidación de algunos seccionales del PRI y de algunos miembros de otros partidos, de tratar de pegarle al voto duro, sobre todo del PRI. Por vía de la mentira, por vía de la diatriba, saben perfectamente bien en estos momentos que ya es muy poco lo que pueden hacer porque sus mentiras les han sido insuficientes para terminar en la ciudadanía. Y hoy lo que tratan de hacer es iniciar una guerra sucia, calumniosa y corriente en contra del candidato y en contra de los partidos. Yo les diría que el presidente del PAN y los diputados del PAN son como los perros de rancho. Ladren de adelante y los de atrás también ladran, si saben de qué se trata.